Recibamos al doble M. Eres rapero, ¿verdad? Sí, sí, rapero. Mi nombre artístico es doble M. Y mi playera también lo dice. Tu estilo de rap, ¿qué es? Gangsta rap o romantista, ¿cuál es? Pues hay tiraderas para personas que se han portado mal en el camino también. Ah, está padre. Anoche, señor. ¿Qué pasó? Oiga, ¿cómo está? Este güey me va a tirar algo, ¿no? Yo empecé desde los nueve años a los trece. Y a los trece dejé de hacerlo por motivos ahí personales. Vine para saber si mi música y mis letras están listas. Todo ha anonadado el pasar de los días, todo ha empeorado. El gobierno del estado dice todo ha mejorado. Y a cierra el hocico sangre blanca derramado. Piñ*****, maldito m*****, te siente ch*****. No te hace más que usen sus escotes. No te hace más que seas del sexo fuerte. Ella te dio la vida, no pagues con muerte. Está secuestrada sin darle motivos. Ellos solo quieren propagar feminicidio. Pueblo mexicano, levanten las manos. Pueblo latino, vamos a juntarnos. Yo escucho gritos de dolor. Lo repito, ayuden por favor. Feministas, griten con fervor. El doble M alzando su voz. Gracias. A ver, don Chet, usted que sabe de todo esto, a ver. Opine. Yo, yo, yo. La idea buenísima. La idea buenísima. La idea buenísima. Sí, está bien y de alguna manera está lograda, hasta cierto punto está lograda. Pero no hay, no hay una, no, no logra hacer, haber un impacto de parte de doble M. Como básico. Este, en cuanto a la, el delivery. A mí no me impactó y por eso no te voy a dar paz. Ok, hijo. Compa, tienes alma, pero no la has podido transmitir en tu obra todavía. ¿Si te diste cuenta que andaba nervioso, don Cheto y Pepe? Como que los asustas un poquito. No, 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 sí. ¿Cómo, cómo, cómo? Andamos hablando de colegas a colegas aquí. Sí, seamos camaradas. Don Cheto, yo no sabía que era feminista. Cuando tú dices que el feminismo, don Cheto, yo que gritaba. ¿Te gritó? Yo no recuerdo haber gritazos. Eso así. ¡Ah! Yo, en este momento, no te puedo dar el pase. No sé, oye. Pues prepararte quizás un poquito más, ¿no? No está bien. Ok, muchas gracias. Para el otro. Ánimo, ánimo. Maravilloso. Bien tirada la bola. Gracias. Seguimos con la energía de Juan Luis. Me llamo Juan Luis Ramírez González. Y soy originario de Rancho Viejo, Paseo el Grande, Guanajuato. Ahorita estoy chambeando en la construcción. O en lo que caiga. ¿Cuántos años tienes, compita? 19 años. Yo a los 19 ya me iba junto con Carmela. Ah, pues yo todavía aún no. No, yo me la había robado. ¿Estás buscando o no estás buscando novia? No, ya tengo novia. A ver, ¿cómo se llama la novia, pues? Evelyn García. Evelyn ahí te está viendo, ¿ah? Sí. Ya le pedí matrimonio a mi novia, ya para que no me la vayan a ganar. A ella le gusta que yo le cante. Además, yo me he escuchado cantar. Y se escucha muy bien. Ya está lista mi voz para grabar un disco. Y ser uno de esos cinco miembros de la banda que se está armando aquí en Tengo Talento, mucho talento. Pues claro que va a ser uno de esos cinco. La pregunta ofende. ¡Fuera! 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 Gracias por ver el video.